Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Javier Carabajal, economista principal del programa Estudios Económicos de Alide. Es para mí un honor darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este cuarto panel sobre Pymes, Inclusión Financiera e Igualdad de Género. En un momento paso a presentar a mis distinguidos panelistas. Como todos sabemos, las Pymes son la columna vertebral de muchas de nuestras economías. ¿Por qué? Porque generan empleo, impulsan la innovación y contribuyen significativamente al crecimiento económico. Sin embargo, muchas de ellas se enfrentan grandes desafíos para acceder a servicios financieros de calidad. De ahí la importancia de este tema, la inclusión financiera. Una herramienta que permite impulsar y potenciar la generación de oportunidades y fortalecer las capacidades para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que son tan importantes en la agenda global actualmente. En ese sentido, los bancos de desarrollo juegan un rol preponderante porque son un instrumento fundamental en el diseño y en la innovación de productos financieros para poder promover políticas de inclusión financiera diseñadas para micro, pequeñas y medianas empresas principalmente dirigidas por mujeres. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a nuestros distinguidos panelistas. En primer lugar, quiero presentar al señor Paulo Cámara, presidente del Banco de Nordeste de Brasil. Al señor Armando Navarrete, economista jefe del Banco Centroamericano de Interagación Económica. Al señor Edwin Araque, que lo tengo aquí a mi lado. Gracias. Presidente ejecutivo del Banco Hondureño para la... Para la vivienda... Y producción y vivienda. Correcto, sí, disculpenme. Asimismo, tenemos al señor Henry Anderson, CEO del Development Finance Corporation... Perdón, Dificio de Belice. Como lo mencionó Andrea, este panel estará dividido en dos bloques. Este primer bloque lo empezará el señor Paulo Cámara, ¿no? A quien tengo aquí a mi lado. Señor Paulo Cámara, por favor. Dispone de 10 minutos para hacer su presentación, por favor. Gracias. Buenas tardes. Voy a hablar en portugués, pero muy devagar. Y la presentación está traducida para el español. Me fue solicitado hacer una presentación, en la data de hoy, sobre el Crédio Amigo, que es el mayor programa de microcrédito productivo orientado del Brasil y es administrado por el Banco del Nordeste. Y este programa, el Crédio Amigo, fue creado en 1998, en un contexto donde la región Nordeste, de la cual el Banco tiene sus actividades, que engloba nueve estados, representa 53% de la población con renda inferior a 53% de la población con la extrema pobreza del Brasil, se encuentra en el Nordeste. y 45% de la población del Brasil que se encuentra en la pobreza, vive también en el Nordeste. Entonces, el Nordeste tiene 28% de la población brasileña y gran parte de su población vive o en la pobreza o en la extrema pobreza. Por eso que fue pensado, en aquel momento, un programa de microcrédito, justamente para dar condiciones a la población más pobre de tener acceso a crédito. Los desafíos eran enormes. Nos tínhamos informalidad en la mayoría de los microemprendedores de la región. Las personas no tenían acceso a crédito, eran invisibles. Había una dificultad enorme de eso tener escala, un gran escala. Faltaban a esas personas pobres las garantías reales. Y una dificultad para la eficiencia operativa de un plan como este. Fue, entonces, idealizado o Crede Amigo con un conjunto de acciones innovadoras. Primero, hubo un inicio de una regulación que ayudó en el proceso. Una serie de parcerías con otras entidades, como el BIRD, el Banco Mundial, el Acion y otras. Un proceso de inclusión de estos clientes que están en la informalidad en el sistema bancario. Un nuevo modelo de crédito. La creación de grupos solidarios, o aval solidario. Varias personas garantían, daban la garantía de la operación. No era apenas emprestar dinero, había orientación en lo que era emprestado. Esto originó, después, una nueva modalidad de microcrédito rural, que es el programa Agro Amigo, en 2003. El sistema tenía una autogestión para el risco y hubo, a lo largo de estos más de 25 años, una garantía de eficiencia operativa a partir de la introducción de esta metodología. La línea del tiempo está ahí. En 1998 fue lanzado el programa Crede Amigo. En 2008, o sea, 10 años después, él ya tenía un premio de excelencia en microfinancias hecho por el BID. En 2011, él llega a un millón de clientes. En 2012, a LID lo coloca como las mejores prácticas en instituciones financieras. En 2015, el programa llega a dos millones de clientes. En 2020, él entra en un nuevo proceso de tecnología de información, dentro de las performances digitales. En 2021, nosotros hicimos una parcería con el Banco Europeo y creamos también el Crede Amigo delas, dedicado exclusivamente para el público femenino. En 2022, nosotros alcanzamos una inserción importante en la economía, con más de 20 billones de dólares prestados en la región. Y en 2023, nosotros hicimos 25 años, y es hoy el programa de mayor referencia de microcrédito productivo orientado en el Brasil. Los resultados en 2023 mostran el tamaño del programa. Nos desembolsamos, solo en 2023, 2,15 bilhões de dólares. Nos hicimos más de 3,6 millones de operaciones. O sea, nos hicimos por día 14 mil operaciones de microcrédito productivo orientado dentro del programa Crede Amigo. El abrange, hoy, un público de 68% de las mujeres, un público femenino, y abrange 78% de sus clientes que tienen renda inferior a 608 dólares. En estos 25 años del programa, nosotros ya atendimos más de 7 millones de clientes, solo en la región norte, y ya tuvimos más de 20 millones de vidas impactadas en total. Fueron más de 23 bilhões de dólares desembolsados y más de 57 millones de operaciones. El año pasado, nosotros también tuvimos a visita del presidente de la República, el presidente Lula, del Brasil. Él fue al Banco del Nordeste en 2023. Y nosotros trajimos aquí hoy un testimonial, para cerrar la presentación, de la señora María da Concepción Menezes, que es la emprendedora del sector de supermercados y cliente del Crede Amigo, y nos dará también un testimonial sobre lo que representa este programa para los millones de clientes que tenemos en la región norte del Brasil. Ahora tengo que pasar el filmen. Me gustaría hacer la palabra al señor Henry Anderson. Por favor. Buenos días, en primer lugar para todos. Me llamo María da Concepción Rodrigo de Santos Menezes, natural de remanso, fui para Sobradinho, com 9 años de edad, sofrimento, meu pai pescador, moraba en una casa de tres cômodos con 13 hijos. Y ahí, fue sofrimento, pero hoy estoy aquí, a través de la parcería de nuestro Crede Amigo, que apostó en un pequeño, humilde, trabajador, a través del programa que nos dio el beneficio de llegar hasta aquí. Yo comencé a pegar el Crede Amigo, juntei tres personas, tres amigos que vendían bala, y yo no vendía nada, y aposté y fui allá. Yo dije, yo quiero pegando $120,00 en la época, en 1999. No hubo burocracia ninguna, pegué el dinero y potei para rendir. Hoy, hasta hoy, yo tiro el Crede Amigo. Hoy, yo tengo mi almir de supermercado Menezes, tengo un depósito, seo Madruga, yo formé mi hija, a Noemia, de enfermera, a través, con la ayuda del Crede Amigo. No, gracias. ahora me gustaría conocer los puntos de vista del señor Henry Anderson por favor Mr. Anderson please thank you it's a pleasure being here when I look at this topic I'm listening to the translation I don't understand it he's translating in Spanish I will deal with it in a holistic or interdisciplinary way we could call it that because everything that DFC does we have gender mainstream across everything we do we have climate and typically our focus is on MSMEs the M is a big part because you don't have tier lending in Belize given the liquidity in the system at this point financial inclusion goes hand in hand with our gender equity policy so I will touch on those but as I sit here and listen I just want to remind you guys that we are a tiny little country I think his bank has probably more clients than we have people so we are behind in terms of what we need to do but in some cases we are doing innovation I listened to a colleague from Bancoldex mentioning spending 500 million dollars per year and I was telling Laverne that if we had that to spend on MSMEs they would retire and live a happy life but having said that just to give you a background coming out of COVID in 2021 Belize's economy grew by 17.9% 2022 we grew at 8.7% and last year we just got the IMF numbers we were at 4.5% and looking to grow about 2.5% to 3% in the medium term so we have been growing pre-COVID our unemployment was around 14% during COVID when the tourism sector stopped because the airports was closed unemployment jumped 50% unemployment in Belize right now is at 3.4% which is essentially full employment so from an economic point of view things have been going great now when if we start with MSMEs during COVID a lot of Belizeans had to find a way to survive especially the many many people who worked in tourism that's the largest sector and what happened was a lot of people who had maybe training or formal education they decided to use their skills and experience to get into business before COVID it was very difficult to get loans for micro small and medium enterprises particularly for women because everything was based on having land collateral so with the support of the IDB we got a loan to target MSMEs and in a large part women women led MSMEs what we're seeing now is that we launched a product called Empowered Business Loan which Alida recognized us for last year and when we're looking we've been doing that loan product for about two years now the NPL percentage is very low it's about four women to one man taking it up so the women are actually taking it up and it's good for business if we look at the micro loans we were doing before COVID it's like 67% NPLs and more than three quarters of that were to men so we're seeing a change and we're seeing impact there now one of the challenges we had though our economy is still so small that we need to have value chain we need to develop value chains with one or two anchor firms and then you have an ecosystem of the smaller and the micro firms selling to them and then we export we see that we do a lot of our lending in agriculture so if we take banana as an example while I was looking at my email last night the numbers for banana exports came out for January and it's up by 60% over last year what were they dealing with last year super high prices for inputs they were having record rainfalls and so that caused the cicatoka now we had to take our own funding because the definition of an MSME in Belize on the medium side was up to 2 million sorry a million US dollars but that's the definition we had and so we found ourselves looking at if you look at the southern part of the country where the banana industry was the greatest thing there's a lot of micro and small firms that depend on that industry but we couldn't lend into the industry with the funds we were borrowing let's say from the IDB or the CDB because of Belize's definition of an MSME but we went ahead we made a loan which was a large loan for us and we were able to demonstrate to government see we did this and look at the impact we're seeing it and the figures know so what the government did with the urging of the EFC was to adopt the IFC's definition of MSMEs for Belize which on the medium side take it up to 15 million US dollars in gross sales and the reason I'm sharing this because in the small countries like Belize where our business model is essentially we borrow from IDB CDB the CARCOM Development Fund and all and lend we don't have our own resources to lend so we need to ensure that the definition of MSME is per international definition so then we can lend to let's say the banana in January this year we gave another loan to the banana industry we are industry structured we sell our bananas through FIFES into Europe into the supermarkets there so there's a set market FIFES renewed the contract with the banana industry in November and there was a revolving facility that FIFES used to provide about 5 million Belize dollars 2.5 million US that they stopped providing so we were now able to come in and provide that which means that the industries will continue to take measures to deal with risk for if it ever gets there and also refresh their banana industry now why am I saying all of this because most of the people who work in the processing packing sheds for bananas are women they do the quality control they do the managing of it so by changing and adopting the IFC's definition which is much bigger than Belize it has allowed us to use the funds that we are borrowing and if you think of it we are so small that everything or most things in Belize would fit in MSME in the global sense so that was something that we did and we are now seeing the ability for us to improve competitiveness of the firms and support the value chains that allow us to earn foreign exchange we have a fixed exchange rate 2 to 1 with the US dollars so exporting and earning foreign exchange is a matter of survival for us when you look at financial inclusion we continue to struggle with this we have seen good improvement as a country since let's say 2014 when the first survey was done in 2019 the central bank launched its multi-sectoral financial inclusion strategy and it had a vision to achieve universal access and usage of broad range quality and affordable financial services that meets the needs for both individuals and enterprises now Belize is a small country but we have only about 400,000 people we are a rare species and we are distributed all over Belize so the population density is very low that creates challenges for the financial sector because you have to put the banks and the credit unions where you have the people in Belize about 52% of our population live in rural areas not in urban areas so we are kind of reversed so going back to 2015 2016 we didn't have ways for the banks to do interbank payments digitally the central bank has developed the infrastructure to provide all of the clearing services so now we are at the point where like everywhere else we use cards we have cards with chips in there we have seen that but we still continue to have challenges in the rural areas now since 2019 when the financial inclusion strategy was launched we have seen two fintech solutions being developed one by the largest commercial bank in Belize and it's an e-wallet and the other by the national telecom company called Digi Wallet both of those have allowed more Belizeans to be able to get banking services because even for some of the workers let's say in the banana industry where they are in remote areas when they get paid it goes into a bank account and by their phone they are able to access and do payments the challenge we still have there though is that we still have a lot of businesses that need to start accepting the Digi Wallet as a means of payment so while we are putting in the infrastructure where we see a challenge in financial inclusion for women it's for the women in the rural areas typically the women in the rural areas are not in the workforce they stay at home and they take care of the children and they have to do that because there are no services to take you can't take the child to a sitter as you can do in the urban area so that's an area that holds back participation when you look in the urban areas it's kind of different in Belize we have seen a change in terms of tertiary education I used to teach many years ago the university and that time it was one and a half or about one to one you fast forward now it's three females to one male coming out of tertiary education what does that mean you're seeing a demographic shift in the workplace in the professional workplace in Belize for example at the DFC we are 60% women 40% men when you look at those women they participate at a high level in the banking system they have loans in our portfolio when it comes to education we do education loans the women take up most of the education loans when you look at the portfolio overall with all of the policies we have changed by moving away from you know needing land collateral for everything and allowing personal guarantees allowing promissory notes and even in cases where a business would have a contract and we can collect based on the contract and we forego the collateral what we have seen what we have seen is our portfolio went from let's say in 2019 from 65% value to men that has gone down to 56 and it's 44 women as opposed to 35 so we're seeing the equity or equality coming on there I will stop there for now Armando can you please thank you 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 well I'd like to start first good afternoon to all thank you thank you Ide to our dear friends we are to invite you to this pleasure to thank you to join us really for the euro co-american economic economic benefit I am an honor to share our experiences practical and also to have opportunity to learn from all colleagues that share those panels in estos dos días. Para quienes no nos conocen, el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, fue fundado por ahí hace un poquito más de 63 años como el brazo financiero del sistema de la integración centroamericana. En el campo compartimos con otras instituciones multilaterales como el BID, el Banco Mundial, ahora cada vez más con la CAF y otras agencias de cooperación, como por ejemplo la agencia francesa que por aquí la veo. Si bien nuestro core business ha sido a lo largo de la mayor parte de este tiempo el financiamiento de infraestructura principalmente productiva y social, reconocemos como Banca Multilateral de Desarrollo la importancia de promover todas estas iniciativas que ayudan al desarrollo de las MIPIMES, promover la inclusión financiera con clave de género, el empoderamiento económico de las mujeres y la transversalización por llamarle de alguna manera del tema de género en todo lo que hacemos. En ese contexto, espacios como estos de análisis y reflexión son sumamente importantes porque ponen de relieve todo lo que estamos haciendo a nivel de nuestros productos de financiamiento que tienen un impacto hacia afuera pero también poner en relieve esa aventura, realmente porque viene con retos y lecciones aprendidas, tal vez en la segunda vuelta nos da espacio y hablar al respecto, de adoptar la perspectiva a lo interno. Y esto se vuelve relevante justamente porque apoya al cierre de esas brechas. Y solo quería compartir unos datos que me encontré anoche que estaba revisando un informe de las Naciones Unidas y del Global Gender Gap Report sobre la posición de las mujeres en el mundo económico. Y por ahí me encontré que en promedio ganan cerca de 23% menos en términos de salario que los hombres en el mercado laboral. Adicionalmente, dedican el triple del número de horas en actividades relacionadas al cuido, a la economía del cuido y en las labores del hogar, que como saben ustedes no son remuneradas. Adicionalmente, pues ocupan menos de un tercio de los puestos de liderazgo y puestos de dirección en las instituciones. Y si bien en los sectores en general, digamos, de la economía pueden representar entre el 40 y el 50% del empleo total. Es muy poco el vínculo que hay con aquellos sectores que hoy son conocidos como STEM, que están relacionados a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, etcétera, etcétera, que son los que están marcando la diferencia. Entonces, cuando vemos esta realidad, nos preguntamos nosotros desde el BCIE, ¿qué es lo que estamos haciendo justamente para ayudar a transformar ese ecosistema financiero de una forma que ayude a cerrar las brechas generales, digamos, que están relacionadas al tema de género y a la participación de la mujer en el ecosistema empresarial, en el acceso a los servicios financieros y cualquier otra actividad que ayude a empujar la participación de las mujeres a nivel económico y social en nuestros países? Entonces, hacia afuera hemos propuesto una serie de programas de financiamiento con perspectiva. Por supuesto, hemos tratado de beneficiar, digamos, mujeres que están llevando a cabo algún emprendimiento, que quieren desarrollar algún emprendimiento. Adicionalmente, aquellas mujeres que están siendo hoy propietarias de MIPIMES, porque en Centroamérica la parte del MIPIMES es grande, ¿verdad? También apoyar a aquellas empresas en las cuales la participación femenina en los aspectos de patrimonio y capital de las empresas va más allá del 50% y también aquellas empresas donde la participación a nivel de la planilla, digamos, de empleados también supera el 50%. Les voy a compartir algunos ejemplos de programas que tenemos en ejecución por ahí desde el 2015, a raíz del diseño de nuestra política interna de equidad de género, que fue por el 2010 y nos tomó un montón de años poder salir con nuestros programas, pusimos en ejecución el programa regional de financiamiento empresarial para las mujeres. Prácticamente una forma de inclusión financiera con clave de género y que está apoyando emprendimientos de empoderamiento económico, por llamarle de alguna manera. A la fecha hemos desembolsado más de 60 millones de dólares y hemos trastocado más de 15.000 hogares donde las mujeres son cabezas de familia. Adicionalmente, y esto es un poco más reciente y se vuelve relevante porque fue en el contexto del COVID-19, logramos concretar un fondo de garantías con el apoyo de ONU Mujeres, que es la institución de Naciones Unidas que como ustedes saben trabaja en el tema. Y es un fondo de garantía que nos ayudó a brindar acceso al crédito a aquellas microempresas de mujeres que habían sido económicamente afectadas por el COVID-19. Y tenía la particularidad que estaba orientada a restablecer no solo las capacidades productivas, sino a la salvaguarda del empleo de las mujeres. Adicionalmente, dentro del gran contexto del programa que diseñó el BCIE para paliar los efectos económicos y financieros de la crisis del COVID-19, diseñamos un programa de apoyo de emergencia a la crisis del COVID-19. Movilizamos más de 65 millones de dólares para atender solicitudes de crédito de mujeres empresarias, justamente que estaban en aquellos sectores en los cuales estamos viendo que la reactivación económica estaba tomando lugar. Logramos crear más de 4.000 empleos y se mantuvieron más de 30.000 puestos de trabajo que ya existían. Este programa en particular fue relevante porque puso de relieve ese rol anticíclico que la banca de desarrollo tiene que jugar en estas épocas de crisis. Y justamente en el proceso de reactivación, darle ese empuje a la generación de empleo formal por el lado de las mujeres. Y tal vez para cerrar esa historia de los tipos de programas que tenemos de financiamiento, nosotros tenemos otros programas de financiamiento intermediado, a través de una red de intermediadores en toda Centroamérica. Son programas MIPIME, que en su total, por ahí entre el 2018 hasta el cierre de enero del 2024, han desembolsado más de 1.100 millones de dólares y ha protegido más de 60.000 empleos de mujeres nada más. Ahora, independientemente de estos programas que llevamos de financiamiento, reconocemos la importancia de generar alianzas estratégicas con otras instituciones, digamos, que saben más, que tienen mayor conocimiento, que tienen mayor capacidad técnica. En ese sentido, nos hemos acercado al AFD, a los franceses. Hemos podido concretar con ellos una cooperación técnica no reembolsable, que justamente tenía dos objetivos. Es ayudarnos al interno del banco a fortalecer nuestras capacidades de análisis, de diseño, de monitoreo y de evaluación de nuestros programas, de manera que podamos transversalizar de mejor manera la perspectiva de género. Y al mismo tiempo, que ayudara a nuestras intermediarias financieras, que son las instituciones a través de las cuales nosotros canalizamos el crédito, también a crear capacidad y fortalecer su institucionalidad para el diseño de productos. Por otro lado, también por ahí del 2021-2022, formalizamos con la República de China-Taiwán otra cooperación financiera no reembolsable, para brindar garantías parciales de crédito justamente a emprendimientos micro de mujeres. Y eso puede, de alguna forma, ayudar a apalancar ese músculo financiero que tiene el BCIE con recursos que son más allá de los recursos que nosotros tenemos y que son ordinarios. Yo también quisiera comentar brevemente que no solo nosotros damos crédito intermediado para apoyar esto. Reconocemos la importancia de que hay otros temas que están vinculados a género, ¿verdad? Y que tienen que tratarse de una manera paralela para propiciar, digamos, el ambiente para temas de inclusión, temas de apoyo a la MIPIME, y esto están relacionados, digamos, a la protección en general, o sea, la violencia, el tema de violencia por motivos de género. También acceso a vivienda, ¿verdad? Acceso y beneficio en el sector salud y sector educación con perspectiva de inclusión. Y bueno, ya para ir concluyendo rápidamente, esto ha sido todo un proceso bastante complejo, ha venido con un montón de retos en su implementación y también nos ha dejado una serie de lecciones aprendidas de distintas perspectivas. Concluyo diciendo que nosotros tomamos el tema de género, inclusión y empoderamiento con perspectiva como parte de nuestra ADN. Hay mucho por hacer y casualmente en este momento estamos en el proceso de nuestra planificación estratégica 2025-2029 y estamos procurando transversalizar esa visión en nuestras operaciones de los próximos cinco años para que de una manera intencional permee ese beneficio a las mujeres que están en situaciones de desventaja o en situaciones de vulnerabilidad o que están más cercanas a la base de la pirámide. Y bueno, yo espero que después de tantos años que hemos estado tratando de empujar esto y que reconocemos que hay una gran brecha, hoy que tenemos la primera presidente ejecutiva de BCIE luego de 63 años de habernos fundado, creo que puede ser un momento más que idóneo, una feliz coincidencia para llevar esto. Un punto de inflexión, digamos. Y perfecto, por aquí me quedo. Te pasa esta penita, pero vamos bien. Por favor, Edwin. Muchas gracias. En primer lugar quiero expresar a usted que es motivo de mucha satisfacción a tener esta invitación por parte del directorio de ALIDE y sobre todo el staff que ha hecho esta planificación para tener nosotros esta etapa, esta conversación sobre buenas prácticas, sobre la inclusión financiera y la equidad de género. Quiero indicar que igual, como nos dice mi colega Navarrete, por primera vez hay una mujer presidenta del Banco Centroamericano. Coincide también que es primera vez en la historia de Honduras que tenemos una mujer presidente, una ministra de finanzas, una mujer, una ministra de agricultura y ganaría, mujer, ministra del trabajo, mujer, presidente del Banco Centroamericano de Honduras, mujer, y en fin, más del 70% del gabinete son mujeres. Y en el caso particular de Banprovi, el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda, hemos también replicado. En lo que es el Consejo Directivo somos tres miembros, el presidente y dos consejeras, las dos consejeras restantes son mujeres, o sea que impera el 70%. El Comité Ejecutivo, que son cuatro sugerencias, tres son mujeres y un hombre. En consecuencia aquí tenemos también inequidad, 75% mujeres y 25% de hombres y en general toda la institución, el 58% son mujeres y el 42% son hombres. En efecto, pues, somos coherentes con la equidad de género y estas cifras que les di, pues, son tangibles. Dos, quisiera indicar también que para que haya inclusión financiera y equidad de género, hay que cumplir con una condición sine qua non en nuestros países. En primer lugar, la estabilidad macroeconómica es fundamental para crear certidumbre y confianza. También es un elemento importante lo que es el Estado de Derecho para fortalecer la democracia en los países y finalmente, pues, el combate a la corrupción o promover la transparencia y la gestión financiera de nuestras instituciones. De ahí que la estabilidad macro es importante en el sentido de crear los instrumentos de política monetaria que hemos estado utilizando, tradicionales, ortodoxos, y cómo hacer una heterodoxia cuando se presentan situaciones de inflación mundial y de desaceleración económica. Y en efecto, esto ha sido un reto para nosotros. A partir del año 2022, establecimos un programa monetario de no cambio en la tasa política monetaria. Y tuvimos el desafío de cómo temperar la inflación sin modificar la tasa de política monetaria. Y en efecto, Banprovi, este es un producto financiero para la micro y pequeña empresa, para el sector agroalimentario al 4% de interés, y lo que no es sector agroalimentario al 7%. Asimismo, para el sector vivienda, se estableció una tasa de interés del 4% para vivienda ocial, hasta un promedio de 40 mil dólares, y en vivienda media al 7%, y se financia hasta un promedio de 160 mil dólares, promedio por unidad. Y este tema de la tasa de interés, pues es una tasa de interés que es progresiva. La clase media financia a la clase social para mantener el patrimonio y los excedentes que requiere una institución financiera. Y hoy por hoy, pues ahí hemos establecido que los excedentes se iban a superar los 30 millones de dólares, lo hemos recibido a nivel de 22, 23 millones, pero con la finalidad que hemos logrado el impacto deseado, sobre todo en el estímulo de la infraestructura de construcción de viviendas, y sobre todo el impacto en el empleo. El sector de construcción, ustedes saben, que es uno de los más generadores intensivos en mano de obra, por la métrica en nuestro país, y posiblemente hacia el estándar en el resto de los países, por cada empleo directo que genera en construcción, se generan cinco empleos indirectos, por el efecto publicador que tenemos en todo el resto de sectores económicos. Y asimismo también la PYME. La PYME es fundamental, la inclusión financiera, no solamente porque tengan acceso al crédito, o a una cuenta de ahorros, o al sistema de pagos. Es importante también que todo esto se acompañe con lo que se denomina el fondo de garantía, para darle ese respaldo al sistema financiero, para que bancarice todas las operaciones. ¿Qué es eso? Esto es lo que denominamos nosotros inclusión financiera. En consecuencia, ha sido muy importante para nosotros tener el fondo de garantías, y ha sido exitoso, porque después de dos años, el nivel de sinistralidad apenas llega al 1%. Es decir, que la gestión de negocios de la micro y pequeña empresa ha sido de buena fe, ha sido bien gestionada, y no ha habido necesidad de atender sinistralidad, porque el fondo de garantía ha sido suficiente, ha sido un efecto complementario para toda la actividad del sistema bancario, y en efecto continuamos financiando estos sectores. Lo otro que es importante, que es complementario a la parte monetaria, es mantener también la estabilidad en el tipo de cambio. En nuestro país, tenemos un sistema de licitación pública de divisas que se hace diariamente, lo que nos ha permitido tener una estabilidad en el tipo de cambio. Y lo mismo también en la parte del gasto público, en la parte fiscal, cómo reanalizar o promover más el gasto de calidad, focalizado fundamentalmente en lo que es el sector de educación, que es el principal desafío, y también en la infraestructura productiva. Creo que uno de los aspectos más sobrejalentes al finalizar nuestra gestión va a ser la construcción de muchos tramos carreteros, el área de la infraestructura de puertos y aeropuertos, que es esencial, y sobre todo los caminos de penetración básico para sacar la producción a los pequeños y pequeños productores. También creo que uno de los grandes retos que tenemos es como meter lo que se denomina finte, lo que es la tecnología a nivel de micro y pequeña empresa, para que tengan acceso a los servicios financieros tecnológicos. Y el sistema de pagos, hoy por hoy creo que ha sido un éxito. Un obrero, un albañil, un campesino, tiene su teléfono celular, tiene la capacidad de hacer sus pagos, y la modalidad que se ha implementado es también, no solamente a nivel de bancos y financieras, también a nivel de cooperativas. Y se está llegando a un sector mucho más pequeño, como son las cajas de ahorro, o cajas rurales que están en el interior del país, en la mayor parte de departamentos de Honduras. Bien, ya en la parte quiero compartirles algunos elementos esenciales sobre alguna estrategia que hemos establecido para complementar los servicios de inclusión financiera a la micro y pequeña empresa. Si es tan amable, pues el productor me pasa ahí la siguiente diapositiva. Muy bien. Siguiente. En esta diapositiva, pues, se presenta que se estableció un registro de todas las pequeñas, de las micro, pequeñas y mayores empresas como proveedor de compras menores del Estado. Este instituto se llama ONCAI, que es una oficina nacional de compras, eso le ha permitido que todos los proveedores pequeños, microemperiales, se inscriban en un CAE para que también a través de este mecanismo sean las compras a través de todos los sectores y cadenas de producción. El segundo es que al cierre del 2023 existen 350.000 MIPIMES que emplean cerca de 1.200.000 trabajadores de acuerdo a la cifra que ha publicado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y tercero, el programa de de la presidencia de la red solidaria, con un programa denominado Se Emprende, logró la constitución de 800 cajas rurales de ahorro y crédito en 14 departamentos del país. Siguiente. Bien, ¿cuáles son los objetivos fundamentales y cuáles son los beneficios y los logros obtenidos? En primer lugar, se planteó como objetivo, pues, número uno, beneficios fiscales para promover la constitución de micro y pequeña empresa. El mayor temor de la inclusión financiera es pago de impuestos. Pero ellos quieren también tener acceso a tasas de interés bajas subsidiadas. Pero para ello, pues, se establece un programa para exención de impuestos. Para mejorar la economía y la capacidad de emprendimiento y generar nuevos empleos, también solicitar a las micro y pequeñas empresas el certificado de beneficiario. Este registro lo lleva la Secretaría de Finanzas y se le otorga para tener el beneficio con este certificado de tener una exención de impuestos sobre la red de cinco años. En los primeros tres años, el 100% y en los primeros dos años, el 50%. También exención de los impuestos sobre la industria, comercio, servicios municipales por tres años. Exención de pago de tasas por permisos de operación, construcción, autorizaciones y licencias ambientales, que también tiene un costo va a estar exonerado de por vida. Disculpa que te interrumpo, pero estamos ya sobre el tiempo. Muy bien, tengo de conformidad con mi cronómetro. Estoy excediendo un minuto, tienes razón. Sí, sí, sí. Finalmente, termino con los logros. Primero, se crearon 242 nuevos grupos emprendedores a sectores vulnerables, la asistencia técnica, 612 grupos de mujeres, participación en 298 emprendedores emprendedores y redes de negocios. Y se generaron 2.607 empleos con la ejecución de los proyectos sociales y se legalizaron 1.117 nuevas empresas mercantiles en conjunción con las cámaras de comercio, que se creó que es la última diapositiva, que es una alianza de educación para la pequeña y mediana empresa que ya se hizo con un sector importante, si es la última diapositiva, si es tan amable con esto, termino. Y se denomina modelo interalte de servicios empresariales que la hacen las cámaras de comercio en conjunción con empresas de cada sector y departamento y este es el modelo que se va a implementar en el resto de las ciudades del país. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Edwin. Cerrada esta primera ronda de intervenciones, quisiera invitar a la audiencia a formular alguna pregunta. Pueden hacer uso de sus micros, por favor. Mientras piensan alguna de las preguntas, me permito formular una pregunta en primer lugar al señor Paulo Cámara. El programa CREDI Amigo tiene alrededor de 25 años en operación. Quisiéramos conocer ¿Cuál considero que son las características o factor que hace exitoso este programa? ¿Cuál es lo que más interesante no programa es que no es apenas emprestar el dinero? Es emprestar el dinero con orientación. Esto tiene que hacer diferencia, porque las personas gastan bien lo que reciben, pagan lo que reciben, y pueden tener acceso a otros créditos a partir de esta orientación. Y, sumado a eso, el aval solidario. Las personas, por características, no gustan de estar deviendo. Y cuando se tiene un aval solidario, más de una persona está avalizando aquella operación, las personas tienen más cuidado con la utilización de este recurso y con la necesidad de no prejudicar otras personas que están siendo solidarias al acceso al crédito. Esto hizo, a lo largo de los 25 años, o Crede Amigo crecer, llegar a más de 7 millones de personas, personas con características de baja renda, la gran mayoría, y una inadimplencia muy pequeña en relación, inclusive, a un mercado financiero brasileño. En la historia del Crede Amigo, la inadimplencia llegó a algo de 3%. Es muy pequeño en relación al padrón del Brasil y de estas personas con poco acceso al crédito. Estos son algunos factores que consideramos que son relevantes en la construcción de este programa. La inadimplencia es la morosidad. ¿Cómo? Es la morosidad y... Atraso de pago. Atraso de pago. Sí. No, no hay problema. Ahora quiero preguntarle al señor Henry, por favor. ¿Qué políticas e iniciativas existen en Belice para promover a las pequeñas y medianas empresas que pueden promover la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres? Es algo que quisiéramos conocer, por favor. As part of the government's plan Belice policy, they changed the fiscal incentive act to provide the same sort of sweetness, if you will, or incentives that larger companies could get. So, for example, well, before that, if you are an MSME and you sign up and become part of the formal sector, so you register your company, there's no issues about back taxes. You can start fresh, nobody will ask you about what happened, so we're seeing them moving in. Plus, if you need to bring in capital equipment, or you need to bring in inventory, you can bring in up to a million dollars worth of inventory due to free. Those are things in the past that smaller companies couldn't get. An application like that for a million dollars used to be about 25,000 Belize dollars. That application now is 500. So it's accessible, it's easy. In terms of focusing on women, Belize has had a very good track record for many years in terms of having a national gender equality policy that has been upgraded about two or three times, policies to address the prevention and reduction of domestic violence, and policies in terms of providing education financing for women. So I think over the years of doing all of that, we're seeing all of it coalescing now with the changes in the Fiscal Incentive Act to allow businesses to be able to do more and also to allow women-led businesses to do a whole lot more. Now, I would like to ask to Armando, please. What is the most added value that you can bring to the countries to enhance the inclusion finance and the empowerment of women? Thank you, for the women. Thank you, for the question. Well, in first I think that in everything that has a multilateral has to be transversalized the perspective of gender as today all our operations have transversalized the environmental economy. It has to be a condition sine qua non. In second place is fundamental the fact that we have to position the topic in public and one of the challenges that we encountered when we came to the street was that there was very little knowledge of the importance of the topic of gender . in that same line the gener and disseminate the knowledge through our agenda of institutional abording all these aspects is fundamental. Today we can see in several of the presentations that nobody speaks only that the value is give money but also to give knowledge and that is fundamental. And I conclude with a couple of more. There have to have inc in the political public. When we came to the street we realized that there were a lot of initiatives very coordinated and connected both in public and private and in all of that are in the way to the development. With our resources we have to incide in the definition of political to that in any way permette in the institutional of the countries in which we act and maybe I I dejaría ahí una reflexión y es que lo que hacemos es como el aquí y el ahora ponemos plata a esta mujer que ya existe y que es propietaria de una Mipime y que necesita potenciar su negocio es en el aquí y en la ahora pareciera ser un poco paliativo pero no estamos necesariamente enfocados en ir a solventar las causas que generan toda esta digamos esta inconsistencia de la participación en la inclusión entre géneros y por ahí creo que incidir por ejemplo en la política pública relacionada a la educación por ejemplo la educación primaria nos permitirá tener aunque suene redundante una nueva generación que vaya creciendo que vaya creciendo que vaya creciendo con este chip yo creo que eso es fundamental y por ahí me quedaría ese debería ser el principal valor agregado nos comentaste acerca de los efectos de las grandes políticas públicas y de la política humanitaria sobre sectores productivos como la PYME quisiéramos saber cuál es la diferencia de la política humanitaria aplicada actualmente en Centroamérica y cómo impacta en la inclusión financiera ahora en efecto en Centroamérica y en el resto de América Latina y el mundo se ha seguido con la política monetaria ortodoxa hay indicios de una inflación derivada por un crecimiento desmedido de la oferta monetaria particularmente en los países desarrollados de aquí Estados Unidos que ya se deslumbraba desde antes de la pandemia ya una desaceleración económica lo que hizo la pandemia fue acentuar y potenciar la inflación mundial pero ya estaba gravitando a inicios del año 2019 en el caso de Honduras pues hicimos lo inverso una política heterodoxa la tasa política monetaria que en el resto del país llegó a 7 8 y 9 por ciento uno se mantuvo en 3 por ciento porque van provis estaba a prestar a 4 por ciento entonces iba a dar esa paradoja de que el banco central estimulaba el crecimiento de la tasa de interés y van por ahí bajando tasa de interés entonces iba a ser una paradoja se mantuvo la tasa política monetaria no se cambió y el reto era cómo atenuar o permear la inflación a diciembre del 2022 la inflación llegó a 9.8 la cual el 45 por ciento de la inflación importada derivado del costo de los suministros y la cadena de valor sobre todo del transporte y a diciembre de 2023 la inflación fue de 5.1 por ciento donde está la ortodoxia de que el crecimiento del circulante o la base monetaria impactará la inflación cero y van duplicó el crédito tanto a la vivienda y a la producción 105 por ciento de crecimiento tradicionalmente hemos estado financiando entre 200 250 millones de dólares anuales este año reciente superamos los 500 millones de dólares y en efecto pues este año pues la meta llevar a 500 millones o sea aplicamos una política monetaria que vino a coincidir con el sistema financiero de temperar también la inflación en la tasa de interés había bueno también rompimos los plazos de préstamos de vivienda tradicionalmente ha sido en nuestra en nuestra tradición hasta 20 por ciento llevamos el crédito a 30 años plazo para mejorar la capacidad de pago y a tener ahí esa capacidad de pago con la disminución de la tasa de interés y esto también los bancos acompañaron llegaba un prestatario que sea una tasa de interés arriba del límite que establece ellos complementaban con la diferencia con recursos propios y la tasa de interés si era clase media al 7 por ciento ellos complementaban con el 8 8.5 de tal manera que en este sentido nuestro producto financiero fue exitoso y esperamos seguirlo practicando en el resto de este periodo de gobierno muchas gracias por tu intervención no sé si existe alguna pregunta por parte del público de no ser el caso les agradezco a cada uno de ustedes por su intervención por favor un aplauso para ellos gracias dando continuidad al programa por favor invito a los panelistas del bloque 2 para continuar con el cronograma de hoy gracias señor muchas gracias gracias señor Pablo muchas gracias a nuestros destacados panelistas muchas gracias a nuestros destacados panelistas por sus importantes comentarios y aportes y le damos la bienvenida a los panelistas del segundo bloque Cintia Morera del Banco Nacional de Costa Rica Verónica Todapanta de Conafips Daniel Calderón de Cofide y Abel Ávila del Banco Central de Honduras Javier estás en la conducción muchas gracias Andrea por el pase en este segundo bloque conoceremos la experiencia de cuatro instituciones financieras que hablarán sobre los instrumentos innovadores para fomentar la inclusión financiera de micro pequeñas y medianas empresas y principalmente de los orientados a mujeres del sector rural como presentó Andrea en primer lugar quiero dar la intervención a Cintia Morera directora de segmentos del Banco Nacional de Costa Rica para hacer su presentación ahora ¿cómo estás Cintia? muchas gracias y un placer estar por acá no sé si tienen por ahí perdón aquí está muchas gracias si me ponen la presentación perfecto sí muchísimas gracias quisiera pues comentarles un poquito de lo que hacemos en el Banco Nacional y tal vez ahí para ponerlos en contexto nosotros somos una institución un banco del estado tenemos 109 años de operar en el mercado costarricense somos un banco comercial y por ende desde nuestras raíces desde nuestra misión todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y económico del país es parte innata de nuestra institución y bueno en estos temas específicos de Pymes los hemos ido trabajando por medio de dos programas igual que el tema de perspectiva de género el primer programa que hemos desarrollado es el programa de BN Pymes que lo hemos venido ejecutando durante los últimos 25 años de manera formal porque eso lo hemos hecho desde que la institución inició y con el programa de BN Mujer lo hemos realizado durante los últimos 13 años realmente han sido programas exitosos han sido programas líderes en el mercado costarricense y que han tenido digamos una evolución diría que tal vez el aspecto principal por lo cual hemos podido pues impactar en temas de inclusión financiera ha sido el modelo de atención que hemos brindado en este caso a las Pymes y que de alguna forma hemos replicado también a las mujeres y principalmente porque en mujeres nació el programa para las mujeres empresarias y posteriormente se evolucionó y se transversalizó a los otros segmentos de la organización este modelo ha tenido su filosofía basada en tres áreas una ha sido el acceso a crédito y a los servicios financieros el segundo pilar muy importante ha sido todo el tema de la alfabetización y el acompañar a las empresas también en el uso adecuado de esos recursos o de los instrumentos financieros y el tema que también se ha hablado bastante en este día que ha sido el tema de asesoría y acompañamiento creo que eso ha sido parte clave del éxito de tener tres áreas muy importantes que hacen mucho sentido para la PYME porque si trabajamos solo el tema de financiamiento de productos pero no las acompañamos para que puedan crecer y para que se puedan desarrollar creo que generamos digamos ciertas limitaciones para el mercado y bueno este modelo tal vez podría mencionar que parte de algunos puntos importantes donde lo que queremos es impactar experiencia temas de eficiencia pero sobre todo la inclusión que eso fue un tema que en los últimos dos años hemos tenido que hacer un poco de retrospectiva porque nos hemos orientado mucho al manejo digamos de las micro pequeñas y medianas empresas pero esos emprendimientos tal vez que lo que requieren es de un financiamiento pequeño nosotros tal vez no los estábamos considerando y por ende pues estaban financiando sus recursos principalmente con entidades que les ofrecen tasas sumamente elevadas verdad no necesariamente en el mercado financiero formal y eso pues obviamente trae sus consecuencias entonces a partir de ahí hemos incorporado entre nuestra oferta también productos de inclusión financiera donde también estamos sumando aliados y estamos sumando un poquito también en el tema de tecnología en valores agregados este es parte digamos del modelo es precisamente cómo los vamos nosotros también acompañando con temas de capacitación de formación de promoción local eso es algo que hace mucho sentido para las pymes en un portafolio renovado el portafolio se ha tenido que ir evolucionando a lo largo de estos 25 años verdad arrancamos con temas quizás de un crédito convencional o líneas de crédito pero hemos tenido que incorporar temas de exportadores los sectores agro temas de pandemia por ejemplo que tuvimos que lanzar productos específicos para poder apoyarles en esos momentos y este tema digamos de mujer que es parte digamos de toda la oferta que también ofrecemos en este caso a las mujeres empresarias y este recientemente pues incorporando algunos elementos también de analítica de datos que esa parte también ha sido importante para poder ponerles ofertas aprobadas con base en su comportamiento de crédito y también para aquellos que no tienen un récord también poder hacerlo a partir de la captación que tienen con el banco eso nos permite ampliar las posibilidades de financiamiento también en este caso a las pymes la segmentación nosotros a partir del año pasado empezamos también a incorporar elementos adicionales a la segmentación de clientes que teníamos y no solo lo que tenían con el banco sino poder ver un poquito el contexto el potencial que esa empresa tiene como tal no necesariamente lo que hoy tenía dentro de la institución sino también cuánto operaba también por ejemplo en el sistema financiero eso nos permite a nosotros dimensionar también el tamaño de la empresa que tenemos al frente y tal vez no ver el mercado que para nosotros era un poco más pequeño algunos elementos también de la atención uno de los factores de éxito que diría que ha tenido el programa es que ha tenido una fuerza de ventas especializada pero obviamente no todos nuestros clientes pueden estar carterizados a un ejecutivo entonces empezamos a incorporar nuevas figuras y principalmente en estos productos de inclusión financiera para de alguna forma poder masificar los productos de financiamiento y poder darles alternativas también adicionales en este caso el tema de fondeo ahí nosotros utilizamos todo lo que es el fondeo con recursos propios pero también somos uno de los principales operadores del sistema banca para el desarrollo tenemos una participación del 34% y adicionalmente empezar a sumar recursos con aliados y aquí nos apoyamos de las multilaterales tenemos una línea con AFD para todo el tema ambiental y que para nosotros ha hecho una gran diferencia nosotros siempre decíamos que teníamos una oferta ambiental y en realidad sostenible y en realidad lo que teníamos era una ambiental hemos podido ver toda la perspectiva y todo lo que tenemos que trabajar también hacia lo interno eso nos ha apoyado también bastante en empresas que tienen esa conciencia y también a nosotros a rediseñar nuestro portafolio y en temas más sociales también tenemos un fondeo con recursos del BID que eso ha hecho también una diferenciación muy importante para dar accesibilidad principalmente a las mujeres porque el 40% de estos recursos que en la totalidad suman 140 millones de dólares tiene que estar colocado en mujeres y no porque sea una imposición sino es una forma de asegurarnos nosotros también la accesibilidad de las mujeres a estos recursos y un poquito la eficiencia que les hablaba también en el proceso básicamente lo que les hablaba de analítica de datos para empezar a ver nosotros un poco más la perspectiva y el comportamiento que estos clientes o hasta no clientes puedan tener a partir de sus captaciones o de su comportamiento de crédito eso ha hecho que también podamos evolucionar un poquito en oferta ahorita les quisiera comentar un poquito del tema de Ben y Mujer como lo hemos realizado dentro del banco esto básicamente ha sido un programa como les decía que tiene 13 años en el mercado ahorita les quiero compartir un video pero tal vez como introducción solo quisiera comentarles de que nacimos para dar accesibilidad principalmente a las mujeres empresarias pero cuando empezamos a trabajar el segmento vimos que sus necesidades en realidad son bastante integrales y por eso la decisión de hacer de este un programa transversal y atender a las otras mujeres que en aquel momento nosotros no las estábamos mirando quizás el propósito principal y lo que nos ha marcado a nosotros es darle esa autonomía económica que las mujeres tienen que tener ese empoderamiento y sobre todo que ellas puedan tomar decisiones financieras de manera independiente y para eso pues obviamente tenemos que acompañarlas creo que parte de la experiencia que hemos desarrollado no solo es darles acceso a los servicios sino las mujeres necesitan entender cómo la banca les puede aportar necesitan acompañamiento necesitan asesoría y ahí donde hace mucho sentido digamos esos otros bracitos transversales que el banco ha venido desarrollando dentro de su modelo y nosotros como parte de la negociación que tuvimos con el BID que creo que es algo que nos aportó mucho es cómo retomar también toda esta esencia que el tema de mujer tiene que tener dentro de la organización y que tiene que ser parte del ADN si bien es cierto nosotros habíamos trabajado muchísimo los temas de sensibilización y de formación tuvimos una alianza a través del BID y de FINDED Canadá que nos permitió también de alguna forma volver a retomar nuestras raíces del programa y poder de alguna forma inyectar diría de alguna forma muy positiva a nuestra fuerza de ventas y desde la junta directiva la alta administración y toda la red de oficinas este tema dándole la importancia que tiene para darle la atención y sobre todo el servicio que nuestros clientes requieren les quería compartir un poquito de este video no se escucha ¿se escucha? a ver por favor tal vez si me ayudan no se escucha el video creo que si ¿podrían ayudarnos? el Banco Nacional desde hace 13 años tuvo una visión de crear un programa llamado BN Mujer gracias a esto el Banco de Desarrollo FINDED Canadá creyó en nosotros y gracias a una asistencia técnica que nos estuvieron brindando durante los últimos dos años logramos llevar a toda nuestra fuerza de ventas del país y los gerentes líderes de nuestras oficinas un taller llamado Nuestro RON en el cierre de la brecha de género en la BAN este proyecto lo pudimos llevar a todos los rincones de nuestro país estuvimos en Guanacaste Punta Arenas estuvimos en Alajuela Heredia Cartago en la zona sur y la experiencia realmente fue maravillosa en zona norte también todos los compañeros pudimos compartir y también involucrarnos a compañeros de las subsidiarias hemos querido apoyar a que nos demos cuenta en cuáles son esas responsabilidades esas posibilidades que tenemos de impactar la vida de las personas clientas pero sobre todo de aquellas clientas mujeres que tienen realidades y necesidades diferentes hemos tenido la oportunidad de conocer cómo funciona nuestro cerebro cuáles edos tenemos de qué manera nos han enseñado que deberíamos ser los hombres y las mujeres qué consecuencias tiene eso y cómo eso genera impacto directamente en el acceso que las mujeres tenemos a los servicios y productos bancarios y financieros y nos damos cuenta de que cuando hablamos de igualdad de género no es nada amenazante no es nada del otro mundo sino es luchar porque hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades más allá de nuestras características personales tener las mismas oportunidades en la sociedad la importancia de que todos somos iguales tratar de escuchar a todos los compañeros no solamente en la parte profesional sino también poder ser esa amiga que algún día algún compañero llegue a necesitar y que aquí estoy dispuesta para escucharlo sin juicios ni perjuicios ¿verdad? y para las mujeres empoderarlas que sigan estudiando que sigan creciendo que tenemos igualdad de oportunidades en el mercado y que somos mujeres fuertes y empoderadas ahí hablaba mucho de que se busca el bienestar entonces desde nuestro rol de empleados de nuestro rol de familia de nuestro rol de parte de esa pieza tan importante en la sociedad tratar de poner nuestro ganito de arena como para hacer un cambio pues ha sido muy enriquecedor sobre todo para por ejemplo yo tal vez soy una persona bastante estructurada y entonces eso hace que uno trate de romper el paradigma que existe en la sociedad y que se nos ha implantado entonces eso nos hace reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y de cómo se pueden hacer mejor las cosas para que no sigan como están pasando en el Banco Nacional estamos comprometidos con la equidad de género porque creemos en que todas las personas merecemos tener las mismas oportunidades y que esta es la ruta para poder tener un país más desarrollado y más inclusivo yo creo que eso es un tema muy importante ya estamos sobre tiempo si nada más tal vez para cerrar de que esto realmente ocupamos que se vivencie en el personal para que la atención y el servicio que demos a las mujeres realmente sea lo que ellas esperan porque si no se nos puede quedar a nosotros como institución financiera en un discurso y realmente ocupamos que las mujeres tengan acceso y podamos cerrar las brechas de género Gracias gracias ahora quiero darle la palabra a Verónica Toapanta gerente de negocios financieros de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias de Conafix de Ecuador por favor Muchas gracias muchas gracias una buena tarde a todos un saludo cordial para mí es un gusto estar aquí les voy a compartir un poco de la experiencia de Conafix para los que no nos conocen no sé si me ayudan por favor aquí lo tienen muchas gracias les voy a comentar que quien es Conafix la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es una institución financiera pública que opera como banca de segundo piso fue creada para operar para fortalecer y para fomentar el financiamiento a los actores de la economía popular y solidaria a través de las organizaciones del sector financiero popular y solidario ¿quiénes son estas organizaciones? son cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas que actualmente se encuentran bajo la superdicción de la superintendencia de economía popular y solidaria que estamos hablando de 407 organizaciones en estas 407 organizaciones tenemos más o menos 9 mil socios de estas instituciones en la Copa Nafibs trabaja en una planta central que está ubicada en la ciudad de Quito que es la capital del Ecuador somos más o menos 150 funcionarios que operamos en la corporación pero tenemos nuestros aliados estratégicos que son las organizaciones del sector financiero popular y solidario con los cuales podemos abarcar a nivel nacional con 5 mil 969 puntos de atención 55% de estos puntos están ubicados en cantones con presencia de pobreza el 36% en cantones de alta ruralidad ¿cómo lo hacemos? la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias tiene una amplia gama de productos y servicios financieros y no financieros dentro de los productos financieros tenemos líneas de crédito de segundo piso que se especializan en el fomento productivo y también tenemos líneas para créditos de vivienda tenemos crédito verde y tenemos el fondo de garantía para la economía popular y solidaria ¿de qué se trata este fondo de garantía? tiene dos aristas la una arista bajo la cual Conafips genera inclusión financiera siendo garante de aquellas personas que han sido evaluadas por una institución que son sujetos de crédito pero su única debilidad es que no cuentan con un colateral allí entra Conafips a ser el garante de esa operación de crédito ¿cuál es la otra arista? la otra arista se encarga de promover la dinamización de las inversiones en el sector financiero popular y solidario tenemos servicios no financieros como un open banking tenemos servicios de fortalecimiento que tiene programas de capacitación en temas financieros en temas de SARAS con esto nosotros pretendemos fortalecer las capacidades de las instituciones de manera que ellos puedan acceder a los productos y servicios de Conafips y también tenemos los fondos de terceros mediante los cuales nosotros administramos fondos de instituciones públicas o privadas desde el 2019 hasta enero del 2024 hemos colocado mil 661 millones de dólares a nivel nacional y los datos interesantes son que 774 millones de dólares lo hemos colocado en el género femenino estamos hablando del 49.43% con esto hemos llegado a financiar 133 mil operaciones de crédito de primer piso también tenemos inclusiones por rango etario en adultos mayores en jóvenes netamente la Conafips financia actividades productivas agropecuarias comercio producción servicios y vivienda para el año 2020 bueno podemos evidenciar un crecimiento en la colocación de la Conafips para el año 2024 tenemos previsto una colocación de 320 millones de dólares Conafips es una institución sólida financieramente tenemos una calificación de riesgo doble a más y nuestro nivel de morosidad es del 0.0002% o sea nuestra morosidad es prácticamente imperceptible aquí vienen los datos interesantes del trabajo que se ha venido haciendo en Conafips nosotros apoyamos el quinto principio de ODS estamos generando estrategias para poder reducir esta brecha entre la inclusión financiera para las mujeres es lo que tratamos de potenciar podemos verificar que la brecha para el 2024 es muy estrecha en el 2019 teníamos una colocación en género femenino del 42.79 en monto de crédito y hemos llegado al 2024 a un 50.67% en cuanto a números de operaciones hemos llegado a un 52.17% aquí datos un poco interesantes casi el 60% de la colocación de Conafips se concentra en los créditos de acumulación simple estos créditos llegan a montos desde 3 mil hasta 10 mil dólares y lo que podemos ver es que aquí tenemos una composición de un 49.57% mujeres quiere decir que los créditos no se están destinando básicamente a montos pequeños que son el crédito minorista donde los montos llegan hasta 3 mil dólares sino que se ha diversificado en todos los segmentos de crédito que se manejan dentro del país en cuanto a la colocación por estado civil casi el 80% de los recursos que coloca Conafips se concentran en mujeres en personas que tienen un estado civil soltero y casado es interesante ver que por lo menos el 47.48% de las mujeres solteras muchas de ellas cabezas de hogar pueden acceder a un financiamiento adecuado en el cual ellos pueden desarrollarse en sus negocios emprender tener un ingreso propio es igual que en las casadas más del 43.95% es a mujeres de esta manera las mujeres también tienen una independencia económica en conclusión podemos decir que 5 de cada 10 mujeres mejor dicho 5 de cada 10 créditos están en manos de mujeres entonces hemos logrado llegar a esta equidad de género y les voy a contar un poco cuáles son las estrategias que nosotros hemos desarrollado para llegar a esto y es muy importante las fuentes de fondeo de multilaterales hemos tenido negociaciones con CAF AFD BID en donde tienen componentes muy interesantes de de inclusión de género que ha generado esto que nosotros como CONAFIFS tengamos que desarrollar diseñar líneas de crédito especializadas para que sean incluidas las mujeres dentro del sistema financiero al tener esta oferta financiera por parte de CONAFIFS hacia las organizaciones del sector financiero hemos impulsado para que estas hagan lo mismo han desarrollado líneas de ahorro y crédito de primer piso con este enfoque de género ahora una de las otra de las estrategias es que nosotros les dimos un componente de beneficio en tasa lo que ha tenido un efecto de que tengamos una alta demanda de estas líneas de crédito las cooperativas quieren unos puntos menos en su fondeo lo cual hace que tengan una mayor demanda y enfoquen sus esfuerzos en colocación a mujeres son las estrategias que nos han funcionado para poder disminuir esta brecha entre el financiamiento entre hombres y mujeres ahora nosotros vivimos lo que predicamos dentro de CONAFIFS tenemos alrededor de 150 personas como les comenté en el 2020 el 44% eran mujeres en el enero del 2024 somos el 60% en el nivel jerárquico superior en el 2020 era el 35% ahora somos el 63% entonces ahora tenemos que buscar equidad para los hombres muchas gracias solo quería compartir un video cortito es muy necesario porque ya estamos muy cortos de tiempo en realidad transformamos la vida de mujeres emprendedoras en todo el Ecuador a través de la estrategia de economía violeta de CONAFIFS disminuimos la brecha de género en la colocación de créditos productivos en el sector de la economía popular y solidaria entre el 2019 y el 2024 la corporación ha gestionado más de 1.661 millones de dólares con organismos multilaterales que al igual que la CONAFIFS promueven la igualdad de oportunidades de este monto cerca de 775 millones de dólares se destinaron a actividades productivas lideradas por emprendedoras lo que significa que 5 de cada 10 créditos están en manos de mujeres creo que CONAFIFS es un sector muy importante lo que está haciendo para nosotros como emprendedores al llegar a lugares tan recónditos de nuestro querido Ecuador ellos nos ayudan CONAFIFS nos ayuda para poder seguir creciendo y poder seguir saliendo y que el mundo conozca nuestro producto que el mundo conozca lo que nosotros hacemos por sus resultados la estrategia de economía violeta de CONAFIFS ha sido reconocida a nivel internacional en 2023 Financial Alliance for Women le otorgó el premio Impact Champion por impulsar la inclusión financiera en Ecuador seguimos trabajando para crear más oportunidades que fortalezcan la economía violeta en el nuevo Ecuador Muchas gracias Ahora quiero darle el turno a Daniel Calderón de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE de Perú Toma Daniel Gracias Bueno, buenas tardes les voy a presentar una experiencia que se llama las unidades de crédito y ahorro que forman parte del programa PRIER de COFIDE este es un programa no financiero de COFIDE y este programa básicamente opera en entornos rurales ¿por qué en entornos rurales? porque básicamente hay mayor incidencia de pobreza 4 de cada 10 personas en el ámbito rural son pobres están excluidos financieramente y a pesar de los esfuerzos del sistema financiero por llegar a las zonas rurales muchas veces la dispersión o la lejanía de estos de estos centros poblados rurales hace de que de que no sea rentable para el sistema financiero llegar ¿no? algo que hemos encontrado es que hay muchos productores sin asistencia técnica estamos hablando de productores que se dedican a actividades agropecuarias hace 20 30 años pero siguen teniendo a veces errores básicos que un ingeniero agrónomo o un técnico o un técnico o un técnico agropecuario podrían detectar rápidamente y darle solución además de esto están sin conexión al mercado entonces viven básicamente a expensas del acopiador ¿no? en el entorno rural que llega se lleva a la mercadería y les paga básicamente el precio que quieren porque también están desarticulados ¿no? en una zona en un valle pueden haber mil productores que se dedican a lo mismo pero sin embargo nunca se han juntado para vender de forma asociada entonces al inicio este programa tenía solamente un componente era el componente de alfabetización financiera y con el tiempo nos dimos cuenta de que nada sirve que estas personas tengan acceso al crédito si finalmente van a terminar invirtiendo mal su dinero entonces con el tiempo lo que hicimos fue implementar un segundo componente que es el desarrollo productivo ¿no? y en el componente de alfabetización financiera lo que hacemos es fomentar las uniones de crédito y ahorro que es un modelo de grupos de ahorro y crédito como se conoce en el mundo pero es un modelo de acumulación que ellos van acumulando durante todo el tiempo van acumulando capital con la intención de más adelante atender de forma más completa por así decirlo el requerimiento de financiamiento que ellos tienen para capital de trabajo sobre todo para sus campañas productivas este componente no solamente lo que hace es generar un acceso a crédito y generar una alternativa de cultura de ahorro sino lo que hace también es generar un tejido social estamos hablando de que ellos se autoseleccionan estamos hablando de 10 a 30 personas que se unen en un centro poblado y se unen con la intención de ahorrar generar un fondo es dinero de ellos no hay inyección de cofide ni de ningún alivio estratégico es dinero completamente de ellos se juntan con la intención de crear un fondo y con este fondo ir alimentándolo todos los meses para atender sus necesidades no todo en este caso es crédito muchas veces pensamos de que de que el tema de inclusión tiene que ir por el lado del crédito o somos más agresivos en la parte del crédito y creo que también en zona rural hay mucha demanda por tener alternativas para que la gente pueda ahorrar debido a que están lejos no tienen esa facilidad de ir a una caja a un banco a colocar sus ahorros muchas veces los guardan llega alguna externalidad y lo terminan consumiendo termina ese ahorro desapareciendo con la única lo que hacen es ellos tener un ahorro programado y cuando necesitan dinero lo que hacen es recurrir a un crédito por otro lado con el tema de desarrollo productivo lo que buscamos es implementar asistencia técnica permanente a través de un equipo de campo y cerrar estas brechas técnico productivas para después ya sobre la base de las únicas implementar cadenas productivas bueno al final del día lo que buscamos es productores con mejores rendimientos más ingresos y fondos para financiar sus medios de vida algo importante acá que mencionar es que el dinero siempre está colocado el dinero no está guardado en la casa de alguien o en una caja sino el dinero siempre está colocado hemos estado o estamos en 15 departamentos del Perú esto lo hemos hecho gracias a alianzas estratégicas con diferentes actores ya sean ONGs entidades del estado como el programa de avanzar rural por ejemplo cooperación como PNUD multilaterales como CAF fondos de USAID etc. los resultados a diciembre de este programa es que hemos creado 1846 únicas esto significa que hoy estas únicas tienen ahorrado más o menos 20 millones de dólares que son aproximadamente 60 millones de soles y han otorgado préstamos por más de 100 millones de dólares han otorgado préstamos por 398 millones de soles algo importante y que rescato es que como ya lo dice la literatura estos programas de microfinanzas funcionan muy bien con mujeres el 70% de la población adscrita a las únicas es un público femenino y estas únicas tienen un comité de gestión o unas juntas directivas y el 56% de estos cargos directivos hoy recaen en mujeres en el 2020 publicamos un estudio gracias al apoyo de CAF publicamos un estudio de evaluación de impacto en las únicas solamente sobre el componente de alfabetización financiera es un estudio bastante riguroso son 120 centros poblados de tratamiento 120 centros poblados de control y lo que encuentra el estudio es que en el tema de mujer genera mayor acceso a crédito y diversificación productiva hay un componente de que mejoran también las viviendas y esto le pega directamente a la pobreza multidimensional y ayuda también a reducir la vulnerabilidad de estas personas frente a shock externos bueno y esto es algo que quiero comentarles esto es un programa de COFIDE es un programa y bueno se ha convertido hoy en un fondo y esto es atípico dentro del esquema de COFIDE porque generalmente nosotros operamos política pública por parte de las entidades de los ministerios del gobierno del Perú pero en este caso el MEF al ver el MEF que es el Ministerio de Economía y Finanzas al ver los resultados de este programa lo que ha hecho es fortalecerlo o elevar la política pública para darle escalabilidad en 14 de los departamentos que están por debajo de la línea del promedio de inclusión financiera en el Perú este fondo es un fondo de 50 millones de soles aproximadamente 13 millones de dólares con la intención de formar 1600 nuevas únicas lo que se espera colocar es más de 32 millones de soles que estas personas ahorren y generar préstamos por más de 80 millones de soles bueno eso es un poco lo que tengo para comentar gracias Daniel nos permite recuperar algo de tiempo por favor que estamos atrasados ahora Abel Abel Ávila jefe de división diseño y conducción de política monetaria del Banco Central de Honduras es tu turno por favor gracias buenas tardes inicialmente agradecer al IBE por la invitación en lo personal y de parte de la presidenta Santos también agradecemos esta invitación a este foro y a ustedes también por acompañarnos en esta última charla del día de hoy hasta este momento para compartir aspectos relevantes sobre lo que es el financiamiento para el desarrollo inicialmente como Banco Central de Honduras bueno en general los bancos centrales tienen el objetivo de buscar esa estabilidad macroeconómica que permita un crecimiento económico sostenido en el tiempo contribuyendo así a lo que son los objetivos de desarrollo de reducción de la pobreza y de reducción de las desigualdades ya viéndolo desde la parte de la política económica de distribución pero hubieron dos fenómenos relevantes a nivel mundial en el caso particular de Honduras también que hicieron de que la política económica por parte de los bancos centrales se hiciera con medidas no convencionales ¿verdad? el quantitative easing por ejemplo fue la crisis financiera de 2008 y la crisis sanitaria de 2020 entonces en estos dos años el Banco Central de Honduras tomó este tipo de medidas no convencionales y aquí por ejemplo en 2008 el licenciado ahora que era en ese momento fungía como presidente del Banco Central y otra 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 esto le voy a hablar específicamente de estos dos productos el primero es un fondo de garantía para lo que es la micro pequeña y mediana empresa que el objetivo fundamental de este de este producto pues es apoyar a la población que no ha tenido acceso ¿verdad? a un sistema financiero tradicional por falta de garantías que realmente respalden este tipo de créditos entonces porque vemos que está la parte privada pero no cubre pues entonces en este caso el Banco Central de Honduras tomó una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 200 millones y de esta forma se crea en 2020 en la pandemia este fondo de garantía para la micro pequeña empresa comentarles que la cobertura de estos créditos va desde los 12 mil dólares hasta el 1.5 millones de dólares y algo importante aquí de señalar por ejemplo en la parte privada la profundización financiera es si bien a nivel agregado es alta a nivel micro por ejemplo el crédito representa únicamente un 1.5 el total de la cartera crediticia entonces este tipo de programas ha venido a través de condiciones financieras más flexibles ha venido a impulsar el crédito a la MIPIME por ejemplo ponerles un ejemplo el monto máximo en la parte privada que se financia para MIPIME son 50 mil dólares este producto tiene hasta 1.2 millones las garantías en la parte privada las garantías a través de estos productos certificados de garantía cubren un 60% en el caso de este producto financiero cubre hasta un 90% pues aunado a lo anterior también desde la parte macro prudencial se toman medidas en las cuales para el índice de adecuación de capital la cartera que se brinda a otros alicientes que se dan al sistema financiero para que otorgue este tipo de financiamiento es que tiene una ponderación de activos ponderados por riesgo de 0% la cartera que va dirigida a este producto financiero pues y adicionalmente como banco central dentro de nuestros requerimientos de encaje permitimos que esta cartera crediticia sea computada como inversiones obligatorias pues entonces es esa combinación de medidas que se ha resaltado en el resto de presentaciones las alianzas entre las instituciones una política económica planificada que permita tener este impacto pues igualmente las tasas que se aplican a estos créditos deben de ser menores en dos puntos porcentuales a lo que se otorga al crédito al MIPIME por el sistema financiero y los plazos van hasta 60 meses plazo pues entonces las condiciones financieras de esto son muy importantes aquí esta filmina igual es habla sobre eso en 2020 pues con la crisis financiera que además del producto en el caso de Honduras se contrajo un 9% tanto por la parte de perdón de la crisis sanitaria más fenómenos naturales que tuvimos ese año entonces hasta junio de 2023 que se liquidó este producto verdad porque pasó anteriormente este producto financiero estaba como un fideicomiso pero para mayor transparencia se liquidaron estos fideicomisos y se a nivel general todos los fideicomisos en el país se cancelaron y se hicieron nuevos productos financieros entonces vemos que hasta junio de 2023 esto fue el monto prestado alrededor de 238 millones de dólares un segundo producto financiero que tiene Banco Central de Honduras como aportante es el fideicomiso el fondo de inversión de Banco Central de Honduras BCH Banprovi entonces donde el Banco Central es el aportante aquí destacar que a través de esta emisión monetaria viene acompañada de otras operaciones por parte de Banco Central de Honduras como las operaciones de mercado abierto como para mantener esa estabilidad macro lo que comentaba al inicio pues como algo fundamental para el crecimiento económico entonces en este caso verdad es importante aquí la parte de la estructura donde hay un programa de 2022 para acá se han flexibilizado lo que son las condiciones financieras de estos instrumentos y vemos cómo se ha acelerado lo que es el crédito al sector privado más que todo retomando las palabras que decía Blanca por la mañana es en el caso no es que queremos cubrir toda la demanda sino que queremos señalizar como señalización pues entonces al final si bien estos recursos como están a tasa baja 7% 30 años para vivienda de interés social y vivienda de clase media un 10% entonces perdón 4 y 7% las tasas de interés entonces lo que hacen es que se hace una señalización de condiciones más flexibles y al final el sistema financiero termina otorgando pues estos créditos a estos sectores productivos a esas tasas de interés por la no hay competencia entre los recursos porque al final por ejemplo en 2023 aquí la siguiente filmina al final de ese de ese monto sólo como 163.8 millones por ejemplo que fueron los otorgados al cierre de 2023 por este fondo de inversión el crédito sólo representa alrededor de un 4% del crédito total pues entonces no hay ese problema con desplazamiento ahí de los recursos entonces concluyendo verdad este tipo de instrumentos permiten más que todo señalizar y crear esas condiciones financieras para estos sectores productivos recordemos de que vivimos en una de las regiones más desiguales y con más pobreza entonces muchas veces existen estas fallas de mercado en las cuales es necesario de que la banca de desarrollo o estas medidas no convencionales de política crediticia vengan a complementar pues porque estos objetivos de desarrollo plantean que además de este crecimiento económico sostenido nosotros disminuyamos esas grandes brechas sociales que tenemos en nuestros países eso más que todo muchas gracias por su atención gracias Abel cerrada esta intervención de los panelistas quisiera saber si alguno de los alguno de la audiencia tiene alguna pregunta de no ser el caso me permito preguntarle a Cintia ¿cuál cree que es el mayor desafío que enfrenta el banco en adoptar las perspectivas de género en sus políticas crediticias? Bueno yo diría que tal vez el principal desafío que hemos tenido es ir adaptándonos o adaptando las políticas precisamente con el conocimiento que hemos ido generando en el tiempo con esa perspectiva de género por ejemplo el programa cuando se lanzó se lanzó con condiciones diferenciadas en tasa de interés y también en la comisión de formalización difícilmente eso puede ser algo sostenible totalmente en el tiempo por lo menos en el caso de nuestro banco digamos eso no fue posible entonces tuvimos que mirar un poco digamos cuáles eran otros elementos que empezaban a incidir en el motivo digamos de rechazo de créditos a las mujeres y nos encontramos elementos curiosos por ejemplo desde el score de crédito en originación temas por ejemplo que si la mujer no tenía suficientes bienes inclusive su propio estado civil incidía en ese motivo de rechazo entonces tuvimos que hacer ajustes en nuestro score de crédito precisamente para dar mayor posibilidad a las mujeres superada esta etapa por decirlo de alguna forma también nos encontramos que el tema de garantías ese es un gran tema para las mujeres precisamente porque tal vez no tienen bienes con los cuales dar una garantía real al banco y ahí pues es donde empezamos a sumar nosotros alianzas importantes por ejemplo a través del sistema banca para el desarrollo con todo el programa de avales con avales de cartera y también a las mujeres que están en condición de pobreza pobreza extrema a través del instituto mixto de ayuda social tenemos la posibilidad de darles un subsidio en tasa dependiendo de la condición en que se encuentren y también de una garantía digamos que respalde este tipo de crédito si bien es cierto son créditos pequeños hoy más o menos el 60% de esta cartera está colocada en mujeres y también en temas de plazos no hablando propiamente en actividad productiva nos encontramos que los DTI que nosotros teníamos en líneas por ejemplo de financiamiento en vivienda no necesariamente tenían el banco financiaba alrededor del 70% 75% tuvimos que llevarlo al 80% para que tuvieran una mayor posibilidad también de acceder a este tipo de financiamiento entonces hemos tenido que ir haciendo ajustes dentro de nuestras políticas crediticias precisamente para dar un mayor acceso a financiamiento en este caso a las mujeres gracias Cintia ahora le paso el turno a Conafips queremos saber cuál cree que es el impacto en la vida de una mujer de darle mayor financiamiento que le permite empoderarse económicamente bueno lo principal aquí es tener un tipo de financiamiento adecuado adecuado en qué sentido estamos hablando de que las mujeres son el sector de la población que tiene desigualdad en ingresos que tiene dificultades para tener empleos formales que tiene limitaciones de recursos que tiene muchos problemas sociales entonces tener una línea de crédito adecuada con plazos flexibles con montos adecuados al tipo de financiamiento que ellas requieren es importante porque no sólo les permite el acceso a crédito les permite hacer el uso de ese recurso para generar ingresos esa generación de ingresos les permite tener una autonomía económica y al tener esa autonomía económica no sólo mejora su nivel de ingresos sino también mejora su nivel psicológico porque tienen empoderamiento saben que son capaces de desarrollar muchas cosas y alcanzar muchas cosas el acceso a financiamiento en mujeres no influye sólo en ellas sino en su entorno una mujer que es cabeza de hogar es proveedora de su familia también gracias Daniel quisiéramos saber cómo las únicas pueden contribuir al desarrollo sostenible de los emprendimientos en el sector rural sí claro que sí mira este modelo de únicas o de grupos de ahorro en zona rural es bastante valioso tanto para la mujer como para yo creo para la población del ámbito rural para la mujer porque genera un espacio de acceso a crédito que antes no existía estamos hablando de que en zona rural en un entorno rural generalmente las actividades económicas son agropecuarias lideradas principalmente por hombres donde existe un entorno machista por así decirlo lo que deja pocas oportunidades para la mujer entonces la única es un espacio para que ellas puedan acceder a financiamiento se empoderen económicamente porque el estudio que hace que lo hicimos con CAF gracias a CAF con Frisancho y Valdivia lo que arroja es que hay mayor diversificación productiva en la mujer gracias a este acceso a financiamiento entonces comienzan a dedicarse a otras labores lo cual hace que generen ingresos se empoderen económicamente pero también se empoderan a nivel de liderazgo comienzan a tener roles de liderazgo dentro de la comunidad y eso es importante aparte la generación de las únicas lo que permite es que más adelante se pueda se pueda generar un desarrollo de redes empresariales o cadenas productivas lo cual les permite a ellos ir al mercado con mejores condiciones entonces ahora algo importante también es que hay que seguir midiendo hay que pilotear medir yo rescato mucho la experiencia de BNDES en Brasil de CAF de bancos regionales que tienen muy buenos mecanismos para medir hacer evaluaciones de impacto periódicas a los programas y eso permite validar y quedarnos con lo que realmente genera un impacto positivo y descartar otras iniciativas que no necesariamente tienen ese efecto muchas gracias ahora le traslado la pregunta a Abel ¿qué nuevas medidas tiene planeado el gobierno hondureño para seguir impulsando las pymes? bueno además de lo que comentaba el licenciado Araquia en su ponencia este año igual se tiene aprobado por parte del Congreso Nacional un aporte adicional de 8 mil millones de lempiras alrededor de 300 millones de dólares para seguir capitalizando lo que es este fondo de inversión incluido tanto lo que es para crédito a vivienda como a sectores productivos dentro de los cuales está el sector de pymes pues entonces como le digo inicialmente estos recursos se han ido dando gradualmente para ir impulsando lo que es el crédito a estos super productivos y esas son las medidas que se tienen contempladas aunadas a las que ya comentaba el licenciado Araque muchas gracias Abel si no hay alguna pregunta del público creo que dada la hora ya es hora de cerrar este panel por favor les pido un aplauso para este panel y dar por concluida muchas gracias gracias al moderador de esta sesión y a los panelistas por tan interesante debate favor les pedimos nos puedan acompañar desde el plenario estamos llegando al final de este primer día les agradecemos por su permanencia e invitamos ahora al señor Romy Calderón director técnico de la reunión a ofrecernos unas palabras de cierre y conclusiones del día uno bueno yo voy a ser muy breve porque seguramente todos están atentos ya al cóctel solamente quería transmitir tres cosas tres ideas había pensado en un orden pero a medida que han ido hablando los panelistas me han hecho cambiar un poquito el orden y me hicieron pensar que el orden también de los paneles debería haber sido diferente pero en fin por ejemplo en el uno de los paneles donde se habló del financiamiento a la pequeña empresa ¿no? y entonces alguien dijo no es suficiente tener el dinero para prestarles eso por un lado por otro que a veces las empresas creen que necesitan financiamiento cuando en realidad requieren otras cosas de ahí entonces viene la parte importante y es que por eso y esta es la cosa particular de los bancos de desarrollo que los bancos de desarrollo no solamente son financiamiento sino asistencia técnica información y otro tipo de cosas pero además hay una cosa otra cosa importante y es que hay otros elementos que hacen posible que si le das financiamiento para que eso tenga impacto o efecto requieres infraestructura mejorar la regulación hablaba justamente el amigo de la CAF sobre mercados abiertos desregulados pero hay una serie de trabas de tipo burocrático o de procedimientos y ahí vienen comentaron sobre los lo que hay que hacer en términos de facilitación de comercio entre países para poder agilizar justamente ese flujo comercial y poder aprovechar los acuerdos comerciales entonces hay muchos factores que impiden que el financiamiento pueda tener el impacto que se requiere luego otra cosa también que cabe comentar y el tema global por eso decía que cambiaba el orden era que cuando pensamos en el tema ambiental climático y sustentabilidad lo que estamos viendo es que si hay grandes iniciativas que los bancos están haciendo cosas importantes que tienen muchos proyectos y cosas por hacer pero también es cierto que nos queda mucho camino por recorrer hay bastantes cosas por hacer hay muchas brechas en financiamiento hablamos ahí del financiamiento ambiental que el año pasado fue como un poquito más de 800 mil millones de dólares cuando se requieren cuatro veces más y eso significa que tiene una repercusión a nivel local porque obviamente si a nivel global no existe esa cantidad quiere decir que porque al final ese valor ese agregado es la suma de todo lo que están haciendo a nivel local o nacional y los organismos bilaterales regionales entonces significa que requerimos también movilizar grandes montos de financiamiento aprovechar y desarrollar quizás nuevos mecanismos nuevos instrumentos que nos permitan movilizar esos recursos no sé dónde hay que pensarlo hay que crearlo hay que echar a andar nuestro cerebro para ver cómo instrumentamos y creamos esos nuevos instrumentos y ver de dónde movemos el dinero para darle el dinamismo que se requiere bueno eso por ahora es un adelanto porque mañana otra vez tengo que dar las conclusiones finales así que no tiene caso agregarles ya todo gracias muy amables gracias 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 gracias